y crack games como estáis estamos de estreno estamos de estreno estamos de estreno porque hoy trabajamos el nuevo trailer revelación de playstation 5 lo que tú quieras hagas la rima tratarte bien no seas así playstation porque playstation porque va a ser una locución que se sale de todo lo que he hecho hasta ahora o sea no tiene nada que ver vale ni lanzada una cosa especial iba a decir rara pero lo raro me parece maravilloso no no rara especial peculiar una cosa va a salir algo muy bonito vale lo dejo aquí playstation 5 ahí no te caías eso es crack es que tal como estáis vamos a trabajar un ejercicio maravilloso os va a encantar lo que hacemos en este vídeo de hoy es vídeos más cortitos ahora si los últimos se han dedicado los he dedicado a hacer tutoriales tutoriales que en el mundo comercial serían una pasta gansa he decidido darlo todo vale son vídeos largos más cuanto más das en youtube menos se valora en el sentido en que los tutoriales largos que son realmente los que luego te cuestan 700 pavos en mi masterclass y tal luego la gente dice va este está aquí una hora alargando no una hora alargando no una hora una hora dándote consejos profesionales sobre cómo hacerlo entonces en el vídeo de hoy algo muy cortito como lo hago yo en estudio cómo se hace realmente con un profesional que soy yo he grabado miles de videojuegos pero no cientos de pasado los mil seguro miles de videojuegos realities películas series videojuegos le ha dicho dibujos animados de todo así que tienes al profesional delante de ti bien he preparado todo 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 el material yo me hago aquí un poquito más pequeño voy a coger directamente ya en pantalla como veis aquí él me ponen aquí abajo ahí está mira que estoy guapo es sigo estando genial de la muerte cada semana que pasa es impresionante porque yo me veo me veo con una piel más tersa más o menos vamos allá hay una cuestión que quiero comentaros todo esto que voy a grabar tiene su material ahora empezamos y el material lo vas a encontrar en guillermo morante puntocom ya está no voy a decir nada más que ha abierto aquí el el clip saque que no te abras no me muestres a mí aquí todos los secretos secretísimos se abre en el otro monitor vale lo tienes en guillermo morante puntocom aquí está la página de playstation que es de donde hemos cogido el vídeo esto es perfectamente descargable de youtube porque el vídeo es público pero yo le monta de una forma magistral e increíble todo el material que vas a ver en este ejercicio lo tienes en guillermo morante puntocom vale te vas aquí abajo mirar hacer más pequeño para que lo vea para que la gente diga dónde está todo esto donde ha dado esto te metes en guillermo morante puntocom aquí está la encuesta aquí está aprende el doble de rápido que el resto de alumnos lo quiero y mira hasta está mi canal de smr tienes problemas a dormir vale vamos a centrarnos aquí lo quiero y te vas directamente vamos ahí está la masterclass se carga perfectamente masterclass de voz y coaching quieres avanzar el resto de alumnos te matriculas os anticipo una cosa da igual el resto lo estarás viendo en 2020 se habrá pasa el cobido no en fin ya estaremos en el 2 21 2022 por la fecha en la que estás viendo el vídeo que me resulta muy interesante estamos hoy te lo mira te lo voy a mirar estamos hoy a 15 de junio de 2020 sea la fecha enlace perdido porque porque pierdes el enlace sea la fecha en la que lo veas vale déjame comentario ahora está la masterclass a 599 sabéis a qué precio va a estar al final de este mes a 39 euros como poco vale yo ya el que avisa no es traidor y desde luego de los 39 euros pasaremos a los 300 euros pero vamos y creciendo para que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender con el material que tengo preparado os voy a decir qué hacemos me pongo mis auriculares súper auriculares andermon y nada ahí estamos lo voy a hacer de forma profesional el texto es el siguiente tengo aquí el número en el que vamos a entrar ahora ya me pongo en modo pro y lo voy a hacer como si estuviera grabando en el estudio de acuerdo así que este no es un vídeo en plan te voy a explicar cómo lo hago para darle alguna pauta pero quiero que veas cómo lo hago y después en el vídeo que va a ver en masterclass exactamente las pautas o sea la gente que está pagando la pasta verá todo el vídeo completo pero aquí te voy a decir cómo lo hago porque me parece muy interesante que tú aprendas a hacerlo conmigo entonces yo me meto en el estudio y directamente esto si suena continuamente me molesta un poco porque está porque el cable este es tan largo por favor bien lo pongo por aquí lo pongo por aquí hola qué tal cómo estás dale like suscríbete es un tío simpático hasta que no acabe no vamos a ver playstation 5 playstation vamos a decir playstation por ciento aquí decimos playstation no playstation es una s líquida playstation 5 en este caso o si es para españa o para cualquier país aquí en españa no decimos playstation 5 básicamente porque los españoles no hablan no hablamos bueno yo hablo inglés pero no se habla inglés no me pregunté por qué pero bueno cada uno que haga lo que quiera playstation 5 play has no limits es decir jugar no tiene límites lo voy a castellanizar lo voy a españolizar vale jugar no tiene límites luego lo corrijo lo que lo corrijo según lo hago voy a hacer una rápida pasada con vosotros estoy en modo pro en el estudio con lo cual ni nada me tiro playstation 5 además voy a elegir una voz el cliente llamado más o menos las pautas y no quiere una cosa lanzada en plan playstation 5 jugar no tiene límites play has no limits vale no no lo quiere así él lo quiere lo quiere distinto fíjate lo que te digo imagínate que yo he hablado con playstation con sony y me han dicho hierno lo que queremos es una cosa diferente particular y entonces he estado probando yo varias varias voces y se me ha ocurrido una chulísima que seguro que te va a gustar y es la que tienen que hacer todos mis alumnos en classroom en google classroom todos los que están matriculados y también en masterclass que luego subieron a voices go eso te lo cuento sería esta playstation 5 así como quien no quiera la cosa sea sin darle importancia en plan chulería chulería sacamos una consola con la que después microsoft y otros se empiezan a este día los de google van a estar ahí en plan dios mío dios mío que han sacado estos que ya estará la lucha entre la nube y no la nube entonces voy a hacer una cosa diferente que sería algo así a ver voy a probar a ver con cuál me quedo playstation 5 jugar no tiene límites experimenta cargas súper rápidas gracias a una unidad a una unidad cuidado ahí gracias a una unidad de estado sólido de alta velocidad no voy a decir sdd o ssd vale una inmersión más profunda con retroalimentación áptica 45 ese es el segundo aquí voy a tener que decir voy a poner negrita voy a decir 45 gatillos no no tiene 45 gatillos vale es el segundo en el que voy a entrar por cierto verás que el guión que estoy utilizando aquí posiblemente desvelo un poquito más es el guión gratuito vale todo lo que está aquí en amarillo que no ves es el que van a ver lógicamente mis alumnos de masterclass vale luego posiblemente mira como me cae muy bien vamos a poner este también en negro y voy a hacer voy a hacer el siguiente para que veáis que ya está este no por favor este que desplegable y en negro voy a hacer ese también a ver cómo quedaría este es en el 103 ya está en el minuto 1 control bold ahí está vale voy a hacer ese también venga entonces quedaría si a veces os gusta por cierto he montado yo toda la música de toda la historia aquí tenéis ya todo montado en final cut tenéis tutoriales para grabar con vuestra voz en vuestro celular en vuestro móvil por cierto voy a poner esto modo silencio que se llama así lo teníamos silencio perfecto proyecta tenéis ahí abajo en la descripción cuáles son los tutoriales para poder grabar desde vuestro móvil o desde vuestro celular o sea que no perdáis la oportunidad lo tenéis ahí abajo todo vale entonces esta es la mezcla que he hecho le voy a poner la música para que veáis el cliente que soy yo mismo conmigo mismo me pondría la música vamos a ver ahí está bajo un poquito no es la música original pero está cuando tengas todo material teclado baja pero si la cambió ayer cuando tengáis todo cuando tengáis todo el material master trascendéis la música todo absolutamente todo entonces no es la música original de playstation pero que no me quedé sin materia en el teclado si no lo tendré que cambiar pero voy a quitar aquí el mensaje para que no nos vuelva locos anda que va a estar ya me la pila para que te falle entonces quedaría así fíjate fijaos que dona totalmente se puede utilizar para tus vídeos es música de youtube obviamente maravilloso y esta segunda parte aquí he hecho un pequeño cambio es decir que tendrás también este cambio porque en el trailer de playstation hace un cambio importante de intención es decir rapaz se quita la parte oscura la parte en plan a que no sabes lo que hemos creado y luego ya pasan a las características sería este cambio escuchadlo y estoy en la música un poquito más reggae y yo he escogido está yo también vale a todos conmigo vamos vale y entonces quedaría más o menos así con la música voy a bajar la música y lo voy a hacer voy a hacer un ensayo con música para que veas un entrenamiento en el 15 aquí está luego lo voy a poner lo voy a poner bueno si lo tengo directamente en audición ya está está aquí monta no dicen entonces cómo está con la música en el 15 cuando veamos aquí el 15 por cierto ya ecualizado todo lo tengo todo montado está curradísimo curradísimo el que no el que no se me el que no se me apunte que no se me apunte a la masterclass es que es tonto lava vamos pagar ahora 699 o pagar 39 no me digas tú que no van a ver ahí está la música entonces vamos a dejar 15 segundos 67 con mucha calma 8 voy bajando el volumen 10 11 12 playstation 5 22 play has no limits jugar no tiene límites 30 9 30 experimenta cargas súper rápidas gracias a no también tu puta voy experimenta cargas súper rápidas voy al 30 otra vez habéis visto como como tengo a plomo como aguanto no me lanzo si te equivocas si has visto mis vídeos verás que la equivocación es algo normal porque el que tiene boca se equivoca es humano errar además si no nos equivocamos no mejoraríamos para los que sois perfeccionistas el momento coaching momento mentoring si no te equivocas no avanzas olvida ya esa manía que tienes de hacerlo todo super hiper mega extra bien a la primera olvídate un poco de ser tan perfeccionista disfruta lo que haces el fin del momento coaching sigamos me encanta el cacharro este 30 experimenta cargas súper rápidas gracias a una unidad de estado sólido de alta velocidad una inmersión más profunda con retroalimentación áptica y me da tiempo porque puesto 45 estado ocurra ver cómo cambio la voz verdad quieres cambiar de voz a discursos guillermo morante puntocom contrata media discursos ahorra claro entonces podrás cambiar de voz de a ver esto y montarlo colgarlo muy seguro triunfar ganar pasta se está enseñando cómo ganar pasta crack en 45 gatillos adaptables y audio 3d además de una nueva generación de increíbles juegos de playstation y ahora ya nos vamos al 103 ya que estamos probando fíjate qué bien que da en su momento la imagen aquí subiríamos el sonido aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido con ese integradas entrada salida una cpu y una gpu personalizadas cpu unidad de proceso gpu unidad gráfica vale os lo digo para los que soy neófito no tenía de esto la cuestión está en que es una unidad de estado sólido con entradas y salidas integradas ya nada de poner hay cacharros externos la velocidad es mucho mayor lo digo porque a la hora de hacer esta locución yo tengo que entender lo que hago me explico es decir oye esto que es entrada salida guillermo bueno me lo explicas un poco es un rollo es un rollo pero para que sepas es que esto es más rápido porque da vale vale dirá bueno me entra de nada pero bueno por lo menos pero si me entero una cpu es una unidad central de proceso y una unidad central gráfica de proceso personalizada es decir no es en plan cojo aquí le compro a intel o cualquier otro lo siento por la publicidad gratuita no no se lo han puesto ahí en plan personalizadas reinventan las reglas de lo que una consola playstation es capaz de hacer sean es en plan cojo como compro componentes aquí como hacer un vehículo no venga a comprar dame tú los retrovisores tú me das el motor y te hago aquí un patchwork no 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 para poder competir o sea daos cuenta de una cosa son y para poder competir con otros ya no lo hacemos aunque ya veis que estoy más o menos esa es la voz que yo quiero que le deis que le doy yo daos cuenta de que sony tiene que competir contra la próxima generación de consolas de microsoft entre otros y por supuesto con el servicio aunque no controles esto tú déjate llevar y con el servicio online de google stadia que se llama estadia que no hay no hace falta o sea y que de momento están ahí guardándose las cartas yo os aseguro que este día vamos van a apostar por ellos sí o sí porque es que hay 2.800 millones de gamers en el mundo yo soy uno de ellos como puedes dejar esa tarta sin cobertela un día daré aquí un vídeo de marketing me lo apunto marketing llevo 30 años trabajando en esto además de la voz entonces aprovecha la potencia de una unidad de estado cuidado con de una unidad no me digas unidad bien pues es así como lo hago vamos arriba último ensayo y grabo que si no me voy al vídeo de 15 minutos en la gana si me da la gana pero no por ti sino para que no sea muy largo a la última ensayo y grabo con música 34 playstation 5 lo voy a hacer en español es jugar no tiene límites 9 tú fíjate que en él en él en el tiempo tcr playstation 5 jugar no tiene límites como queda mi voz tío me van a contratar experimenta cargas súper rápidas gracias a una unidad de estado sólido de alta velocidad una inmersión más profunda con retroalimentación áptica sigo 45 aquí voy a hacer una cosa da igual en una mía mira voy a hacer una cosa voy a subir aquí a 47 para que hay más despacio que me de tiempo vale en el 47 ya que estamos probando ensayando vale una inmersión más profunda con retroalimentación áptica gatillos adaptables y audio 3d además de una nueva generación de increíbles juegos de playstation cuando le doy por cierto cuando le dé al play la cámara parece que va un poquito más ralentizada ya juego con eso vale no nos preocupa sigamos el 47 está muy bien incluso contra el 48 y ahora en el 103 que entra enseguida porque estoy en el 57 time code record en el tcr que no he dicho antes esto lo puedes hacer después te insisto con los vídeos que te he puesto con tu celular con tu móvil y con otros programas que ya haré un vídeo específico puedes hacerlo que incluye unos tutoriales de abajo lo haremos aquí como referencia vale venate este tutorial para ver cómo grabarlo y colgarlo en voices go última parte a ver totalmente profesionales voy aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido con entradas salidas integradas una cpu y una gpu personalizadas que reinventan las reglas de lo que una consola playstation es capaz de hacer y todo el texto que viene después y que yo ahora no voy a hacerlo aquí en este vídeo va para mis alumnos de masterclass a grabarlo lo voy a dar aquí en adobe vision por cierto para quienes estéis ya metiéndose un poquito en la edición de audio vídeo adobe audición solamente te permite grabar audio con vídeo pero no exportar el vídeo también o sea solamente te permite exportar audio adobe audición audio para exportar audio y vídeo te puedes ir a otros programas y utilizó final cat pro pero puedes utilizar otros de acuerdo o sea que sepas que en adobe dice la gente plan como exportó y el audio vídeo solamente aporta el audio porque adobe vision sólo que te permite exportar audio aunque te permite trabajar con el audio con el vídeo pero no exportarlo todo mezclado ok tienes que la final cat o otros programas voy a hacer ese tutorial de debaciones un tutorial de programas gratuitos lo tengo ya preparado y si no lo hago yo en esta semana pues en fin tengo tantas cosas que hacer nada tiempo vamos a grabarlo y luego lo escuchamos vale cracks aquí sí que me estoy jugando el like dios mío qué tensión soy una máquina además soy simpático y súper guapo vamos allá que youtube es un show la gente de hay que creído es este hombre que youtube es un show que no te enteras contreras vámonos ahí viene entró en el 15 atención cracks y mutera el sonido cachondo mental perfecto por cierto voy a ponerlo en mono aquí ya directamente directamente la el enlace se ha perdido este ya me metro lea directamente voy a ponerlo en mono esta parte de aquí me la guardo está en estéreo vamos a ponerle mono y estéreo mono porque me pone y estéreo ahí qué gracioso no qué divertido eres bueno me pone yeti estéreo chibre o hardware de audio vean lo voy a tocar luego lo paso yo directamente a mono pero bueno vale enlace perdido enlace perdido no te pierdas más mira no me no me no me no me aburra mira ya veréis lo que se hace cuando en youtube tú estás grabando un vídeo tal coges aquí esto es lo que desearíamos hacer con los robots cuando intenten acabar con nosotros terminator le quita la batería y hasta luego el robot hasta luego muy bien vamos a grabar un exterior luego lo paso a mano ahora si me concentro y vamos a darle ese tono tan sensual y quedan playstation 5 jugar me casi la mar ya que lo sabía me iba a dar por cierto voy a subir siempre más lo mismo está la buena tíos panel de preferencia de sonido que siempre me baja el volumen si tengo que hacer algo con este con este cable porque se baja del 50 y mejoraba un poco voy a hacer una cosa cracks voy a voy a subir la ganancia del micrófono que siempre me tiene un poquito frito donde estas ganancias micrófono aquí este por aquí donde sube un segundo que lo donde estás donde estás a ver dónde estás hasta en esta parte de aquí vale lo subo ok en este lado un poquito la ganancia del jet y que es este como veis que siempre me la baja hay para que no me grabe tan bajito ahí estamos pues esta es la buena voy a empezar por cierto no desde el 15 voy a empezar desde ahí para no estar aquí durmiéndonos no perfecto pues ahí se mantiene a grabar bille ahora sí y cuidado con los golpecitos que no seré ningún ningún golpe vamos a hacer las cosas bien excelencia excelencia lo que hacemos playstation 5 jugar no tiene límites experimenta cargas súper rápidas gracias a una unidad a qué pena estaba esperando que pasara el maldito autobús vale eso está bien a ver qué tal ha quedado de sonido comando z voy a quitar esto a ver qué tal ha quedado el sonido que yo creo que queda bastante bien vamos a escucharlo cracks escuchamos playstation 5 no está mal a ese nivel puede valer jugar no tiene límites vale perfecto eso lo dejamos pues ahí entramos a la vámonos ahí viene cracks experimenta cargas súper rápidas gracias a una unidad de estado sólido de alta velocidad una inmersión más profunda con retroalimentación áptica gatillos adaptables y audio 3d además de una nueva generación de increíbles juegos de playstation aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido con entradas y salidas integradas una cpu y una gpu personalizadas que reinventan las reglas de lo que hay que personalizadas hasta ahí hasta ahí me vale vale a ver qué tal donde podemos cortar dando un segundito aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido con entradas y salidas integradas hasta ahí valen integradas podemos cogerlo ahí está vamos a coger desde ahí grabando conectar esas áreas integradas una cpu y una gpu personalizadas ahí lo cogemos ok una cpu y una gpu personalizadas que reinventan las reglas de lo que una consola playstation es capaz de hacer no se ha sido muy rápido vamos a moverlo todo un poquito a la izquierda para que coincida también con el final del vídeo a ver qué tal ok ahí se va a quedar más o menos a ver vamos a escucharlo vamos a escucharlo todo vamos a escucharlo sin música y luego como sí que lo vemos luego todo mezclado de acuerdo chicos va a ver qué tal playstation 5 vale jugar no tiene límites limpia también veis qué voz así estará como diciendo qué pasa experimenta cargas súper rápidas gracias a una unidad de estado sólido de alta velocidad una inmersión más profunda con retroalimentación áptica all right como gatillos adaptables y audio 3d además de una nueva generación de increíbles juegos de playstation playstation wow qué interpretación qué chulería qué qué fuerza no aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido con entradas y salidas integradas una cpu y una gpu personalizadas que reinventan las reglas de lo que una consola playstation es capaz de hacer es capaz de hacer todo esto lo cogemos lo exportamos lo repotamos una pista clip seleccionados lo guardamos ahí la tenemos ahí está la pista esto aquí lógicamente lo que podemos hacer es no lo voy a hacer ahora en para no tardar mucho es quitarle todo el todo el sonido sé que tiene de google esa mini saturación que se oye lo voy a hacer aquí manual lo van a ver lógicamente adobe audition tiene un algoritmo específico para hacerlo lo quitamos lo más importante lo que acabo de hacer crack en 6 la interpretación por lo que pagan mis alumnos te insisto una vez más en hacer estos ejercicios lo que te permite es abrir candados para que te comuniques cada vez mejor eso es lo que tienes que hacer eso es para lo que pagas que luego te dediques o no al doblaje que te dediques a hacer videojuegos a grabar videojuegos eso es harina de otro costal lo que tienes que hacer es lanzarte al mercado y al mundo de la interpretación porque solamente haciendo eso consigues comunicarte mejor por eso mi método funciona y los demás graban charlas tetón no sé qué historias que no van a ningún lado la mayoría de ellas otras no digo que no ya está lo guardamos como guardar selección como y sobre todo porque os digo una cosa aceleramos en guillermo morante todo el equipo todo el dream team acelera pero acelera no sabéis cómo rebote web lo vamos a grabar en masterclass aquí están todas las carpetas playstation five ahí está y ahora vamos a poner aquí guillermo morante vamos a poner guillermo morante como rebota esto guillermo morante playstation cuidado con playstation no digáis playstation 5 audio vale ya está punto web lo mete un web para que no sé para que no se pierda calidad y con este audio nos vamos directamente final cut vamos a ver qué tal ahora y así puedo poner toda la pantalla en grande no nos interesa el no nos interesa tanto la yo me pongo aquí la el guión ya lo tenemos insisto que el guión entero y todo lo que todo el todo lo que todo el guión grabado va a estar en mi masterclass guillermo morante punto conseguir esta punta si si no pues disfrutas de este vídeo me das like te suscribes vale o sea nos estoy dando todo vamos a vamos a importarla vamos a importarlo importar contenido esa banda de audio para que veas cómo lo hago 3 telar aquí está la playstation 5 lo desplegamos vemos el audio este es guillermo morante precisión de audio le damos doble clic y estará por aquí ahora mismo es este de aquí jugar no tiene límites perfecto y lo metemos en esta parte de aquí aquí lo que voy a hacer es un poquito de zoom aquí la gracia bueno vamos a vamos a hacerlo vamos a dar para que veis el saber voy a hacer una cosa mira para que lo veáis divide vencerás esta parte de aquí que esta parte de aquí me la cargo más que nada porque como me quedado sin el track pack y algún mayúsculas z y lo habéis estado ahí está luego le doy a deshacer y ya está fijaos vamos a ver si la mezcla es convincente sin que se meta mucho la música vamos a ver qué tal lo paso y le regaláis un like al súper guillén playstation 5 perfecto vamos a mejorar música aquí siempre mejor música y bajamos el nivel para que nos atures están rojos que está muy saturado bajas un poquito vale es una ecualización predeterminada de final cut que no está mal a ver qué tal escuchamos playstation 5 jugar no tiene líquidos experimenta cargas súper rápidas gracias a una unidad de estado sólido de alta velocidad una inversión más profunda con retroalimentación náptica vale yo creo que esa esa pausa puede estar bien ahí no hago demasiada pausa entre una y otra yo creo que queda bonita de alta velocidad pasita una inmersión más profunda con retroalimentación náptica vale la voy a dejar gatillos adaptables y audio 3d ok además de una nueva generación de increíbles juegos de playstation aprovecha aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido con entradas y salidas integradas una cpu y una gpu personalizadas que reinventan las reglas de lo que una consola playstation es capaz de hacer perfecto lo voy a poner un poquito más a la derecha para que coincida un poquito con el final del es capaz de hacer ahí está y luego en la segunda parte la segunda parte del guión que aquí de momento no vamos a enseñar exportamos no lo vamos a ver en pantalla completa luego el exporte y lo cuelgo en la masterclass vale lo vemos otra vez aprende a la completa y le damos un like a este súper kraken que soy yo vamos a verlo y nos despedimos disfruten kraken atención nos vais todavía playstation 5 jugar no tiene límites experimenta cargas super rápidas gracias a una unidad de estado sólido de alta velocidad una inmersión más profunda con retroalimentación áptica gatillos adaptables y audio 3d además de una nueva generación de increíbles juegos de playstation aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido con entradas y salidas integradas una cpu y una gpu personalizadas que reinventan las reglas de lo que una consola playstation es capaz de hacer maravilloso pues sí cracks pues sí 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 efectivamente ahí está playstation nos vamos este por aquí este por acá te insisto one more time guillermo morante puntocom ahorra para hacer mis cursos ahorra ahorra invierte en ti mejora tu comunicación con estos ejercicios con oratoria con mentoring con coaching gracias por estar ahí sois increíbles leo todos los comentarios seguidme en instagram guillermo morante y en todas las redes sociales que están en la descripción y apúntate a la masterclass que ahora está tirada que harás cuando cueste diez veces más qué es lo que vas a hacer muy bien cracks nos vemos en el próximo vídeo y en la masterclass sed felices es una orden que nos vemos en el próximo vídeo gracias